la información que merece debate los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica desde ahora abriendo el juego abriendo el juego retornamos retornamos con más en esta mañana abriendo el juego supuesto por ultra 93.7 la 103.1 en santiago de los caballeros ultra 96.9 toda la zona montañosa arabacoa constanza y ultra 106.7 desde baní para todo el sur del país está por aquí para hablar de todo lo acontecido en el día de ayer nba béisbol de grandes ligas pelota invernal en fin de todo un poco como diría mundito espinal ricardo alberto rodríguez mella buenos días bien saludos juan minaya saludos a todo el que está en sintonía en este martes 18 de abril del 2023 ya bueno saludos a los que están fuera sintonizando en eeuu algunos de ellos también lo hacen en europa a los que están por youtube mucha gente que se conecta vía youtube que me dice en la calle que mientras están cambiando y preparándose para irse para el trabajo y para llevar a los hijos al colegio lo colocan en la televisión de youtube o sea que no están oyendo solamente el que le interesa si no le está viendo la casa entera si el que no le interesa también tiene coiro y cantidad o las mujeres me echan boche en la calle sí porque hay una costumbre de hombres que van camino o al trabajo o al a llevar a los niños al colegio y van con su mujer al lado y ponen el programa entonces mujeres que se ponen guapas con esa gente boceando y entonces algunos que están viendo los podcast en la noche le dicen a los hombres pero tú te acuestas con esa gente viéndolo y amanece con esa gente viéndolo pero luego de las mujeres se hacen clic con el programa cliquean y se mantienen ahí escuchando el espacio en el día de hoy hay que hablar de diversas cosas como ya tú mencionabas minaya el tema del baloncesto de la nba y él se jugaron un par de partidos ayer dos seres se colocaron dos cero una de ellas sorprendentemente dos cero el equipo de sacramento le gana los dos partidos en su casa iniciando al conjunto de golden state golden state y se mantiene consistente como fue la regular malo en la ruta y en el caso de filadelfia bueno a nadie le sorprende que es hacer este 2-0 hay que hablar de grandes ligas en el día de ayer dominicanos que tuvieron buenas actuaciones pero la noticia de grandes ligas no fue dominicanos actuando sino de dominicanos que en el día de ayer se unieron equipos me refiero a fernando tatis jr en el día de ayer se vio una imagen donde fernando tatis jr ya se une al equipo de los padres de san diego de grandes ligas el jueves fernando podrá estar dentro del conjunto de los padres de san diego y bueno vamos a ver si ya el mismo jueves estaría siendo colocado en el line up todo el mundo sabe lo que hizo en liga menor reventó liga menor de tatis jr y hay que hablar de lidón de la liga dominicana de béisbol ayer vitelio mejía conversó con varios medios de comunicación hablando de implementaciones para agilizar el juego que se van a dar para la próxima temporada alguna de ellas yo creo que la que más la gente le llama la atención todavía en carpeta para ser aprobada que es el tema del reloj que supuestamente en agosto se estaría dando a conocer qué va a pasar porque se está reuniendo una comitiva del idón para hablar del tema y hay que hablar del escogido también y de su posible nuevo dirigente porque diario libre anuncia que lo va a dirigir benji hill veterano ex jugador de grandes ligas hoy coach de primera del conjunto de los angelinos dirigente del clásico en méxico pero todavía el escogido no ha dado a conocer de manera oficial oficial a benji está también o fue llamado y contactado ya dier molina para el puesto al parecer el que tiene el carril de adentro es el mexicano saludos bien buenos días sí buen día buen día para para todos es un abrazo toda la gente que nos escucha la gente que está en youtube también que no uno la ley un abrazo inmenso para para ustedes y justamente ustedes son testigos de esto que voy a hacer de manera pública miren mi taza de café miren mi taza mi taza de café otra vez ha sido secuestrada café que se me ha preparado cada mañana el caballero aquí sí que abre el día sigue robándome el café porque 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 usted no le saca su café usted y no tiene que coger mío bueno porque la taza está llena entonces usted no se va a beber todo ese café usted no sabe bueno pero soy yo haciendo una suposición a mí pero pero me está llevando mi café claro sí no hay problema con eso lo estoy ayudando que no se no se lo beba completo había entonces o bien es como la señora que le estaba robando el agua el otro día que la que la que le estaba robando el agua le dio un boche y hoy que qué tanto hecho güey no paran ahí bueno pues está bien entonces el café me afectaron oye con 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 lidón en méxico ayer oficialmente sacaron la información de cambios en la programación de los partidos en méxico se firmó un acuerdo liga de verano con estar una de las principales cableras el servicio en méxico y que ya ha hecho la transición a dar contenido por streaming estar plus usted incluso lo puede contratar con disney y pagar 14 dólares mensuales por el contenido de ambos estar tiene los derechos de baloncesto todo todo el contenido de y es bien básicamente en la división que ha sacado disney como dueña de ella es bien para su versión en streaming acá en américa latina conjuntamente con disney plus y a ver me llamó poderá se mente la atención lo siguiente ellos están implementando el reloj para la campaña dos mil veintitrés pero ya ayer oficialmente le echaron para atrás a una medida que tomaron en el año dos mil veintidós y que habían anunciado para este dos mil veintitrés cuál era jugar partidos de siete innings martes y miércoles porque ellos no entendieron que martes y miércoles la familia no podía irse tan tarde del estadio y el año pasado fue un éxito en méxico criticada lógicamente por los grupos tradicionales que les gusta el béisbol en méxico es hoy méxico tiene una parte donde no se juega fútbol donde lo que se juega es pelota principalmente en el norte salón esa liga del pacífico tiene más de cinco o seis equipos donde los que predominan son los de béisbol donde el fútbol no llega y ayer oficialmente anuncian que van a echar para atrás la medida de siete innings y van a jugar nueve pero con reloj y ya la liga mexicana del pacífico me parece que por ahí que también viene el idón anuncia que van a implementar el reloj o sea que en méxico han hecho el movimiento rápido y pero del séptimo innings y yo me lo encuentro un poquito distorsionado un poquito no distorsionado martes y miércoles era así eso es peor sí eso es peor eso decirle a una gente yo voy a jugar un torneo y hay dos días de la semana que yo le voy a cambiar la regla sí es una locura no y los promedios de los partidos de acabando los juegos verdad ya tú sabes a las siete de la noche ya todo el mundo estaba en su casa a las nueve y quince la noche obviamente se van jugando y ni menos y usualmente los dos últimos innings dependiendo del transcurso del juego sólo que maduran claro eso es lo normal por un tema de estrategia pero yo mira yo estoy de acuerdo con el reloj yo cada quien tiene su opinión lo de la base yo estoy de acuerdo con lo de la base yo estoy de acuerdo con lo del tema del del que el lanzador que fue de las primeras cosas que se implementaron tenga que enfrentar a tres bateadores limitar el shift limitar el shift porque simplemente el béisbol se nutre de la ofensiva y el espectáculo y el y el ofensiva te brinda espectáculo ahora hay un tema en el fútbol americano se han colocado muchísimas reglas incluyendo repeticiones pero los cuartos siguen siendo de la mayor cantidad de la misma cantidad de minutos y el juego igual en la nba cantidad de reglas de repetición pero el juego sigue siendo cuatro cuartos de 12 minutos el fútbol el bar pero el juego sigue siendo dos cuartos de 45 minutos claro lo que tú no puedes distorsionar el tema de casi este inning no estamos jugando sobol ahora después del noveno inning donde ya se supone se concluye el juego si yo estoy de acuerdo con que el extra inning se administre que va a pasar el idón claro en esta temporada ayer vi una entrevista de vitello ayer en el listín diario visitó el listín diario el listín tiene una dinámica interesante donde su director de editor deportivo y torta cruz recibe personalidades y ahora también están subiendo contenido a youtube donde vitello habló del tema y ya dijo que está confirmada alguna de las reglas por ejemplo la del corredor fantasma van a agrandar las bases de 15 a 18 pulgadas más grande las bases ya lo hicieron en grandes ligas corredor fantasma hay una información en diario libre yo tengo listín sí se estableció la liga invernal la pasada temporada del 23 que a partir de la entrada número 12 y en la entrada 10 para las jornadas de doble partido ahora será igual que en el béisbol de grandes ligas ano a partir de la entrada número 10 eso va a ser en regular y round robin solamente la final no va a tener eso está bien regular y round robin me sorprende que lo implementen en round robin yo pensaba que no iban a hacer el round robin y dice el señor mejía presidente de la liga dominicana de béisbol que en algún momento dijo como que no solamente le interesaba un periodo si dijo vitelio si no no señores claro cuando entró me dijo una vez a mí como que no estaba interesado en mantenerse mucho tiempo no no es verdad dejan a vitalio ahí es verdad ahora quiere ser a los candidatos también porque no lo hay dejan a vitalio ahí hay un gran trabajo vitelio todo el momento porque porque se lleva bien con frappe pero que tú lo quieres llevar ahí esa es una oh oh bueno supuestamente para agosto se estaría concluyendo con el tema del pitch clock del reloj a mí me parece que eso se va a probar me parece a mí hay supuestamente una comitiva que está estudiando el caso que está viendo qué tanto importa inclusive leí que en el aspecto comercial del idón tienen que ver en qué va a impactar el tema del reloj la duración mientras menos duran los juegos menos anuncios hay menos tiempo de consumo en el play la grande liga ya eso lo saben ahora al juego hay que hacerle un ajuste luego de eso es un tema secundario entre comillas sí pero el juego hay que hacerle un ajuste claramente hay una cantidad de personas que dicen que están distorsionando el juego lo que pasa es como todo en la vida la vida evoluciona la vida evoluciona en todo un momento en la vida donde no había sensores por poner un ejemplo y el ser humano se inventó el ascensor y en los carros como eran antes y van siendo más aerodinámico los celulares como eran antes los celulares antes uno antes no había oye yo leí hace unos hace unos días que en el fútbol el soccer cuando se agregó el tiempo suplementario acabó todo el mundo acabó con ellos en ese momento y cuando cuál fue la otra que leí caramba fue la tarjeta roja también que fue muy muy drástica y la gente le entró con todo es normal pero como el bar o sea no hay nada más justo en los deportes que una repetición lo que pasa que el bar si fue en la idea del bar es buena más la implementación todavía no está clara sí pero por ejemplo en el baloncesto una repetición de un árbitro parar un partido ese aguanta que nosotros somos manos podemos haber equivocado tiene tiene otro nivel y que un coach puedes pueda pedirle a la tecnología que se revise una jugada como se llama el venezolano que iba a tirar el juego perfecto no sin gil galarraga armando galarraga ese muchacho hoy estuviera en la historia si hubiese repetición en esa era claro la repetición es algo que viene a hacer el béisbol más justo que los árbitros se equivocan es parte del juego sí pero si tú puedes ponerle un poquito más de justicia el partido es mejor y la historia del juego es mejor supuesto yo estoy de acuerdo con todo eso ojalá lidón lo haga y en el mundial de fútbol pasado se implementó parte de los cambios cinco sustituciones que está bien también que eso se implementó primero en el en la pandemia sí y luego de ahí se mantuvo pero vino a demostrar algo que por lo menos una buena administración de del dirigente en ese momento para con sus recursos y traer piernas frescas pero que quien ha dicho minaya que en la vida se implementan cosas en un momento y luego de con el tiempo no pueden cambiar tienen que cambiar porque el tiempo pasa el mundo pasa y las cosas cambian eso es normal la vida pero ricardo en el cuando se implementó el casco de béisbol que fue algo cuando te vuelan llegó con la guantilla las grandes ligas le dijeron que no que no podía usarla que nadie lo sabe era un tema de william vino de la guerra de corea con la mano llena el callo y él era piloto y dijo bueno porque esto me sirvió a mí siendo piloto por qué razón yo no puedo usarlo con un bate pero no tú no puedes a michael jordan y la nike le metieron cinco mil dólares de multa por cada partido que usara unos tenis porque eran rojos miren miren la nba como hoy ahora vive de los tenis de colores pero es normal también que en la época fueran más cautos claro más conservadores pero todo el cambio en la nba el 51 por ciento del tenis tenía que ser blanco blanco obligatoriamente y ahí se arriesgaron estamos hablando de los 80 claro y luego de ahí en los 90 la liga por ciento vi una entrevista ayer de cuando jordan firma con la nike lo lleva david lehrman al programa y david lehrman le dice óyeme tú no lo encuentras tu tenis como muy agresivo sí 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 y qué y qué tú crees de los tenis yo le dice no a mí no me gustan los tenis no te gustan los tenis yo no no los colores de los tenis el tenis sí me gusta o sea jordan admite en el momento que el color del tenis en el momento no le gusta era fuerte era muy drástico y si la nike pagó cinco mil por cada uno de los partidos de los cuales jordan usó esos colores lo pagó la nba religiosamente y la nba cambió el asunto que se dio cuenta que al éxito de las ventas eso no lo cuenta la película va caro cuenta luego de a la temporada siguiente la nba cambió la regla porque dijo espérate aquí hay negocio que si esto es negocio para esa marca por qué razón no para mí lo bueno es que la liga estaba abierta a hacer el cambio claro identifican cosas y no se cerraron inmediatamente exacto vamos a la pausa comercial tenemos que hablar de nba en lío se hizo un cambio en el día de ayer el séptimo lo que va de temporada muerta un nombre con nombre pesado claro y entonces como dice ricardo el escogido se aprestaría a anunciar en el día de hoy a benji hill como su nuevo dirigente me gusta más ese que el otro tengo información que darte pero no pero bueno está bien no no que no no me la puedes dar luego de la pausa pero a mí me gusta más este ahora que ese ahí no se mueva y nada